Hola, soy Lili. Hola, soy Gaby. Hola, soy Fausto. Hola, soy Graciela. Hola, soy Jimena. Hola, soy Luli. Hola, soy Alexander. Hola, soy Lev. Hola, soy Bele. Hola, soy Diana. Hola, soy Renata. Nosotras somos La Bailanta. Y queremos contar un saludo muy especial para la ecualdad de actividad internacional y para su gerente propietario misma respeto. ¡Gracias! 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 Y la vuelta a la vida, y la vuelta a la vida, y la vuelta a la vida. ¡Solo para los talentos y los tiros en el norte! ¡Santa cosa por los brazos! 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 No estoy pensando en ti amor, no estoy pensando en ti que ver Estranándote, recordándote, llorando por ti Yo no estás aquí